Hey, Gisaro, hey, Gisaro ¿Eh? ¿Qué pasó? Hey, tienes bala de AR ¿Eh? Tienes bala de AR Eh, habla más fuerte que no te entiendo No puedo hablar fuerte, güey ¿Por qué? Es que acá están todos dormidos, güey No puedo hablar fuerte ¿Eh? No puedo hablar fuerte Muy se la está comiendo, por eso no habla fuerte Pinche boncito culero Ay, ¿qué pedo? Gisaro, tenemos gente acá abajo ¿Eh? ¿Cuál es carabajo? Tenemos gente acá abajo Ah, que te gusta el ajo Que tenemos gente acá abajo, pedajo Pero no me grites Potsito está listo para los madrazos Ay, oye, Luffy Run the way Mejor muteate a la verdura A mí me gustan las verduras Enemigo a la vista ¿En dónde? No lo veo Enemigo a la vista Pero, dime, ¿en dónde? Ah, perfecto Te muteaste ¿Y ustedes dos ven algo? Ay, milagro que Luffy no tiene su ruidero Lo trae bien atorado Ay, ¿por qué mi escuadra no es normal? Mondondo Ya casi llego a la tienda Ahorita los revivo ¿Sí, a huevo? Sí, amor, sabía que podías ¿Qué? 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 ¿Cómo? Usted salvándonos como siempre, jefecito Reviveme con arma Pero solamente puedo revivir a uno Traigo 600 monedas ¿A quién revivo? Reviveme a mí El que caiga, jefecito A quien tú quieras, amor No te preocupes Ay, qué decisión tan difícil No sé a quién revivir Si a mi bomboncito O a vosito terroncito de azúcar Reviveme a mí No importa a quién reviva, jefecito Yo lo quiero mucho Reviveme a quien quieras, bebé Yo te quiero más que cualquiera, por cierto A mí, a mí, a mí Aunque reviva a otro Yo sé que usted me quiere más a mí Elige a quién más quieres, bebé Aunque sé que soy yo Reviveme a mí, güey Yo me paro duro Ay, no sé a quién de los dos Es mucha presión Reviveme, duende, pendejo Vamos, jefecito Elija a uno que se acaba la zona Sí, amor Ya, date prisa Reviva a quien guste, jefecito Vamos, papi Date prisa Que te puede llegar gente Que me revivas a mí, güey ¡Al carajo! ¡Nos vamos todos mejor! ¡Es mucha presión! No, pendejo No, no, no ¡Matanga! Pendejo, me hubieras revivido a mí Ey, banda Les encargo a Botcito, por favor En lo que voy a buscar armas Cuídenlo Yo soy un duendecillo Muy se come el huevo y el chorizo Hola, ¿qué tal? Botcito, quereros ¿Por qué ustedes cuidar de Botcito? Ay Creo que se les fue el internet Solamente se quedaron parados Listo, ya llegué Botcito, ¿dónde estás? ¿Botcito? ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Ay, perro, y me hace mote! ¡Ah! ¡Matanga! ¡Me levanté, perros! ¡Adiós, culeros! ¡Jamás me atraparán! ¡Ay, no! ¡Ah! Ey, pendejos Digo, chamacos Como que ya me aburrió un poco Yo también Como no se van a aburrir Si solo estamos escondidos En lugar de buscar acción Es que somos ratas Ya va a empezar este güey con su ¡Ay, el rojo, el rojo, el rojo! Oigan, miren No sabía que esta arma era un encendedor A su madre si prende ¿Entonces qué hacemos, jefecito hermoso? ¡Ay! ¡Ay, ayuda! ¡Me quemo, me quemo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Se está quemando toda la cola! ¡Ay! ¡Me estoy quemando el co- ¡Ay, no hay! ¡Esperate, yo no quiero! Ven para acá, pincheruji Que solo me queda un tiro Matanga dijo a la changa Te voy a quemar el fundillo Jefecito, tenemos gente en la cabaña de enfrente ¡No lo veo! ¿Un PBT? ¡No! ¿Un PBT? ¡No! ¿PBT? ¡Que no! ¿A dónde vamos, jefecito? ¡No lo sé! ¡Déjame pensar! ¿PBT? ¡Que no! ¡Ayuda! ¿PBT? ¡No! ¡Pero revíveme, güey! ¿PBT? ¡Que no! ¡Pásame más monedas para revivir a Bochito! ¿PBT? ¡Que no! ¡Por fin revivimos a este güey! ¿PBT? ¡No! ¿PBT? Yo ya te dije que... ¡No! ¿PBT? ¡Ya, güey! Revíveme Enfrentamiento de la escuadra mariposa contra... ¡La escuadra del terror! ¡En un 5 contra 5! Me pica el culo Pues ráscate, güey ¡Uy! ¡Le di un menos 500! ¿Mentiroso? ¡No, en serio! ¡Uy! ¡Otro menos 500! ¿No le diste verdad? ¡No! Me tumbé al sepaciente ¡Buena! ¡Emote, emote, emote! ¡Ay! ¡Llegó el cacas! ¡A un lado, perros! ¡Nadie se invete con mi tía! ¡Digo, con mi tío! ¡Ay! ¡Se me está saliendo la presión! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tómala, perro! ¡Esto va por todos los jugadores que han encerrado en duelo! ¡Eh, güey! ¡Me están dejando fuera de zona! ¡No me dejan pasar! ¡Me están poniendo paredes! ¡Pinches, perros tramposos! ¡No! ¡Eso no se hace! ¡No! Todo pendejo el chamaco ¡Ey! Te recuerdo que tengo sentimientos, ¿ok? Yo me encargo de esto Solo confía en el proceso ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ah, caray! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Me voy pa'l cielo! ¡Sí! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Chale! Ni en el cielo me quieren ¡Nadie te quiere! ¡Mmm, ya! ¡No, no, 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 no! ¡Me vio por atrás! ¡Vamos, Muay! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Muay! ¡Demuestra que te la comes! Si gana este regalo, me cuentan, Muay Solo observen cómo resuelvo mancos ¡Ah, eres un pelejo! ¡Solamente queda el cabeza de papilla aplastado! ¡Buena, buena! ¡Que sientan la rabia del mondongo wasabi! ¡A huevo, comes! ¡Somos el mejor equipo! ¡Tábalo, botito, trábalo! ¡Ay, no puede ser! ¡Aaah! Vamos, vamos, no dejemos que nos ganen ¡Vamos, chicos! ¡Es hora de la remontada mamalona! ¡Asesinato triple! ¡Primera sangre! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! ¿Y la remontada? ¡Cállate, Muay! ¡Solamente queda usted, jefecito! ¡Ya valimos! ¡Tranquilo, chicos! ¡Confíen en mí! ¡Yo me encargo! ¡Asesinato triple! ¡Oh, my God! ¡Se me ven solamente las manos! ¿Pero cuáles manos? Si tú eres mocho, jajajaja ¡Qué culero! ¡Ay, jefecito, ayuda! ¡No veo mi hermoso cuerpo! ¡Me robaron, jefecito! ¡Me robaron! ¡No puede ser! ¿Será que así ahora sí puedo alzar mira? ¡Venganse, perros! ¡Tengo una bala para cada uno! ¡Me lo tumbé! ¡Ay, pero me tumbaron! ¡Me hago la curación! ¡Toma, perro! ¡Ay, que campero soy yo! ¡No tú! ¡Emote, emote! ¡Ay, pero aquí no se puede hacer emote! Bueno, te muestro mi arma ¡Mira, güey! ¡Como en el Carlos Dutti! Un PVP en primera persona manco ¡Oh, pues! ¿Ya vas a empezar tú? Yo sí le entro ¡Ihi, je, 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 je! ¡Cómo me encanta pisarla! ¡Toma, perro! ¡Ey, Godcito! ¡Me la robaste! ¡No me la robé! ¡Fue prestada, jiji, jiji! ¡Vamos, Godcito! ¡Párteles su mandarina! ¡Godcito modo proactivado! ¡Ya ganamos, jiji, jiji! PVP en primera persona mochos Los dejaré 7 a 0 ¡Oh, este güey! ¿Y para dónde vamos, jefecito? ¡Para Cacatúa! ¡Ah, cabrón! ¿Y en dónde es eso? ¡Mira, es aquí donde marqué! ¡Pendejo, eso se llama Cacatulistigua, no Cacatúa! ¡Sí, ándale eso, Cacaristigua! ¿Qué es Cacatulistigua, pendejo? ¡Jiji, jiji, jiji! ¡Me gusta más Cacatúa! ¡Ya estamos en Cacatúa! ¿Ahora a dónde vamos? ¡No que se llamaba Cacaristigua! ¡Me lleva la que me trajo! ¡La burra! Todo por estar escuchándote, se me pegó eso de Cacatúa ¡A no hay se le pega! Bueno, vamos para Bimasaki ¡Eso es Bimasaki! ¡Simón, hay mero en Kigusaki! ¡No puede ser! Soy una moneda de oro, si a huevo ¡Miren chicos, ahora hay que movernos para Cecilia! ¿Cuál Cecilia, pendejo? Se llama Brasilia Yo tengo una tía llamada Cecilia ¿Y aquí para dónde vamos, sobrino? ¡Este mapa no me gusta! ¡Miren, vamos para Sekagonio, ahí en zona azul! Ya di bien los nombres, pedazo de animal, ahí dice de Cagono ¡Ah, bueno! Es que uno se confunde, pues Pues ¿cuánto tiempo llevas jugando que no te sabes los nombres de los lugares? ¡Veinte años! ¿Qué? Pero si el juego ni veinte años tiene ¿Eh? ¿En serio? ¡Ah, pues entonces quince! El juego apenas va para sus ocho años, pendejo ¡Ay, mondongo! A ver, repite conmigo, de Cagono Mmm... ¡Se Cagoneó! Me rindo, tú eres caso perdido ¿Qué onda chicos? La otra vez me encontré a esta señora loca Así que le empezamos a hacer travesuras ¡Es actuado! Jejejejejeje ¿Ah? ¿Y eso? ¡Ay, no veo nada! La esquizofrenia es su máximo explandor Jejejejeje ¡Ay! Esta vez sí lo escuché ¡Me está espiando el cerote! ¡Cállese, vieja! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde estás sapo? ¿Dónde te encuentras? Jejejeje ¡Aquí jamás me vas a encontrar! Es actuado ¡Ehm! ¡Adiós! ¡Es actuado! Algunos centímetros más tarde ¡No, no, no! ¡Piedad, por favor! ¡Tengo familia y dos hámsters! ¡Gusano verde zácano! ¿Querías que podría burlarte de mí? ¡Obvio! ¿Pero qué dijiste? ¡No, no, no! ¡Por favor, ya! ¡Aguante! ¡Puedo compensarlo! ¡Habla! ¡O empezarás a respirar por la frente! ¡Porque aquí me conocen como el mejor jugador de Free Fire! ¡Estoy perdiendo la paciencia! ¡Ah, sí, sí! Bueno, con mis habilidades y tu carisma, sin duda podríamos ser invencibles! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Sigue hablando! ¡Sólo imagínelo! Buya tras buya, obteniendo muchísimas kills y puntos en clasificatoria. ¡Mmm! Suena interesante. Ok, vamos, ven conmigo. Bueno. Y dime, ¿cómo te llama? Mi nombre es Gizarro. ¡Un gusto! ¡Emotiza por bot! ¡Es actuado!